Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Siento que tengo un chorro que no me sentaba grabar un video de maquillaje y solo han sido como dos semanas o algo así, o dos videos. El punto es que hoy le vamos a dar otra oportunidad a la paletita de Remember Me, porque si se acuerdan, hace como 15 días o algo así, dos semanas, dos videos, no sé hace cuánto, grabé un video de esta paletita como de primeras impresiones, pero a mí no me había gustado tanto el look. Ay, llego de chocolate. Perdón. Entonces a mí no me había gustado tanto el look y quedamos de que le iba a dar otra oportunidad, pues porque sí, ¿verdad? Pues porque no es mi culpa, digo no es su culpa que yo ande de mal humor y las cosas no salgan padres. Entonces hoy vamos a hacer otro look con esta paletita. Quiero hacer algo muy sencillo o muy rápido, no tantos pasos, porque ya es bien tarde y tengo que hacer de comer. Entonces ya viene mi papá en camino, no hay comida hecha y yo aquí sentada grabando. Vamos a empezar, vamos a tratarlo de hacer rápido y lo que quiero hacer es más o menos como un tipo smokey eye, naranjita, como neón, más o menos, porque también si se acuerdan, en el video de tendencias 2019, el neón está de vuelta. Entonces quiero como hacer algo un poquito de neón. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer primero, no traigo hoy nada en mis párpados, entonces voy a tomar este labial de Quejel Javive. Los voy a acercar de una vez porque luego se me olvida. Ahora estamos. Voy a tomar primero, no es cierto, no sé qué quejel Javive. Voy a tomar este labial de Diamond Beauty, que es el tono Showgirl, que es un rosa neón, no encontré un naranja, entonces es como un rosita, un poquito coral. Y este es el que voy a poner en mi párpado como base. Lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar en un ojo, lo difumino para que no haya como pedazos muy chonkis. Y luego voy a sellar bien rápido, antes de que se seque, para aprovechar ese como pegostiosito. Voy a tomar de la palpita de Remember Me, el tono que se llama High Key, que es este naranjita como vibrante, es mate. Entonces voy a hacer un ojo a la vez y pues lo voy a tratar de hacer relativamente rápido para aprovechar el labial, porque al final del día es un labial y seca y es indeleble, entonces lo aplicamos, sello, lo aplico acá, sello y luego ya difuminamos la sombra. ¿Vamos bien? Estoy hablando bien rápido, lo siento, es que en verdad es muy tarde, es muy tarde para a comparación de cómo yo grabo. Ok. Y ahora voy a tomar la sombra de esa High Key, que es el naranjita y voy a sellar. Lo pude haber hecho con corrector también, pero ¿saben qué? No iba a quedar como tan neón y yo quería que quedara neón, o lo más neón posible. Está súper neón, sí me gusta. Voy a difuminar nada más poquito los bordes con la misma sombrita y una brochita para difuminar. Y una vez que esté seco voy a volver a dar otra pasadita para solo eliminar como los bordecitos que estén como muy chonquis o algo así. O que haya alguna como... Sí, pues como parches de color, mejor dicho. Oigan, se ve súper bonito en cámara, qué pedo. Bueno, no, ¿saben qué? Lo estoy haciendo de una vez. Olvíden lo que acabo de decir. En la misma difuminada estoy... Pasando otra vez color por el párpado para eliminar cualquier partecito de color. Y saben que debe haber tomado en cuenta que es un smokey eye y los smokey eyes son muy chismosos. No por el color, sino por la técnica. Como tienes que ir agregando y agregando y agregando y difuminar, 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 es muy probable que tengas fallout y es lo que acabo de tener yo. Voy a tratar de eliminar el palo sin mancharme. Oigan, a todos los que me han preguntado cómo sigo de la roña de mi cara, ya sigo mejor. Muchas gracias. Realmente sigo sin saber qué es, pero como ha ido en disminución, pues ya no fui a checarme, pues porque así soy yo. Creo que fue una reacción a una mascarilla que me puse, porque fue lo único diferente que hice. O una combinación de entre esa mascarilla y el cambio de clima, porque ya ven que estuvo haciendo aquí un chorro de calor y luego frío y luego aire y luego tierra y... o sea, como alguna alergia, pues... Bueno, vamos a hacer este ojo y ahí vengo. Para igualar un poquito como los párpados y que no se vea como tanto blotchiness por ahí, voy a tomar el color naranjita que está arriba, que se llama Frisky, que es este aquí, y está un poquito metálico, entonces lo voy a aplicar con el dedito. Y esto va a ser nada más como para dar una apariencia más uniforme, porque la realidad es que cuando usas base o correctores, tienen que tener como una muy buena consistencia, para que no se vea así como que parchecitos de maquillaje. Entonces, imagínense si yo usé un labial que ni siquiera es para los ojos, pues si se ve un poco como inconsistente el color y que está bien, porque pues realmente el labial no es para esto, pero a lo mejor tenemos que trabajar un poquito más para hacerlo como uniforme. No sé si me explique. Bueno, y ahora por la parte de abajo voy a tomar el primer colorcito que se llama Perky, que es este aquí, y después voy a tomar este rosita acá que se llama Romance. Voy a aplicar primero Perky por toda la línea inferior de pestañas y luego voy a difuminar un poquito con Romance, solo para dar un efecto de un ojo más abierto, un look terminado, y pues no quería agregar café, la neta. Entonces un rosita. Aunque pensándolo bien, para ver que tengo una infección en el loco. ¿Cuándo voy a aprender a que los rosas y los rojos no me gusta como se me ven por abajo? Ok, olvídenlo. Voy a tomar Wanted de Trend Beauty y voy a tomar el café más oscuro, que es este de aquí, para dar una pasadita para que no parezca que trabaja con Wanted X. Voy a enchinar mis pestañas, las voy a maquillar y voy a hacer un delineado. Pero todavía no decido si quiero que sea con colita de bato o no. Creo que no. Ay, oigan, es que... Como que sí me gusta, pero siento que ustedes van a decir de que no mames, nadie se lo va a hacer. Voy a hacer un delineado con Bisuclomín delineador, pero solo en el párpado móvil. No voy a hacer colita. Y me voy a poner las pestañas medio pequeñas o como más naturales, pero no. Me voy a poner las Itze de Face Secrets. Oigan, alguien explíqueme por qué mi cámara deja de grabar. No entiendo. Voy a poner de la palita de Colourpop, Golden State of Mine, voy a poner este colorcito que se llama Watch Out en mi lágrima. Voy a aplicar en labios este labial de Jordana, que es el 034. Esta palabra no sé cómo se pronuncia. Creo que es Mau, pero no sé cómo se pronuncia. Se escribe Mauve. A ver si lo alcanzan a ver. Es este labial. Es como un cafecito medio rosita, medio algo así. Y este es el look de hoy. Yo sé que es un look que no van a usar para una boda o para... No sé, para que, bueno, un bautizo o algo así. O quién sabe, quién sabe. Porque la neta, o sea, ya viene primavera, verano y ya viene mucho la onda otra vez neón. Entonces, la neta se ve súper bonito. Yo creo, yo creo. Que si lo quieres llegar a usar en un eventito o así como que al público, lo uses con un outfit neutro. Blanco, gris, negro. O sea, no con colores llamativos tipo rojo o amarillo. Porque ya sería como too much. ¿Se explicó? Yo traigo una blusita gris. Traigo aretes como azules, marino. Y no siento que se vea para absolutamente mal. Oigan, pues de plano yo no puedo terminar mi video. Ya estaba terminando y se calentó la cámara y se apagó. Creo que tengo la luz muy cerca. Eso es todo. Es el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like o una manita arriba. Seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi bio. Liz Guajardo Moa en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Ya me voy antes de que esto se vuelva a pagar. Nos vemos el domingo con otro video. Bye, bye.